Mercabar es el mercado mayorista de Barquisimeto. Es el mercado más importante que tiene Venezuela. Posee 103 hectáreas en 300 locales, emplea 3.000 trabajadores y diariamente visitan ese mercado 15.000 personas. El gobierno nacional ha señalado la posibilidad de centralizar a Mercabar como paso previo para la estatización de una institución sumamente importante para todos los venezolanos. 60% de los alimentos, de cada 10 kilos de mercancía, 6 kilos pasan por Mercabar. La centralización de Mercabar significaría para Venezuela un retroceso total. Esa estatización correría el mismo camino de Lácteos Los Andes. Si el gobierno nacional le mete la mano a Mercabar, se incrementará el desabastecimiento y la escasez en Venezuela. Mercabar procesa diariamente 1.000 toneladas diarias de alimentos. Son 30.000 toneladas por mes. Son 400.000 toneladas por año. Es decir, 400 millones de kilos de productos pasan por Mercabar. El gobierno nacional está saboteando a los consumidores venezolanos y los está saboteando en una tarea diaria, que es la tarea de conseguir alimento para el hogar. El artículo 305 de la Constitución, que habla sobre la soberanía alimentaria, habla del fomento del Estado, el fomento del gobierno a la producción agrícola. No habla en ningún caso de la soberanía alimentaria de los mercados municipales y mucho menos de la estatización de estos mercados. De voluntad popular planteamos la necesidad urgente del cambio del modelo político y el cambio del modelo económico.